Tenemos una convocatoria que nos rige, tenemos la Comisión de Procesos Internos, que es la comisión que sanciona, es un grupo de compañeros que ellos integran la Comisión de Procesos Internos, que es donde se registró la compañera Chachis, y bueno, tenemos el horario de 4 a 8 de la noche y la única que se registra es la compañera Ana María Boni Godoy, Chachis. Entonces, pues, se cierra el registro y es nuestra precandidata, o nuestra candidata de nuestro Partido Revolucionario por los siglos de buenos años. ¿Ahora qué sigue, profesor, en este proceso? Vamos a seguir trabajando, tenemos una precampaña también, y seguir trabajando y luego ya vendrá el registro ante el IEC, etc. Es otro paso que se da, pero por lo pronto ya tenemos candidato. De las circunstancias de la pandemia, ¿cómo será esta precampaña? Mira, pues, esta pandemia nos hace reinventarnos, nos hace pensar otras estrategias, ¿verdad? Pero siempre, siempre pensando en nuestro partido, siempre pensando en proteger y cuidar a nuestros simpatizantes mexicanos, ¿verdad? Que no, ya ves ahorita cómo está la situación, tenemos, pues, hay que tener las precauciones necesarias para no contaminarnos, ¿verdad? Entonces, tenemos que implementar otras estrategias. ¡Gracias!